Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos amigos de tu espacio de Face Express y aquí en este Ecuador no se descansa nunca, pues vemos que en la madrugada de este último día sufrió un fuerte atentado el vehículo del candidato presidencial de izquierda, el señor Jimmy Agerala, gracias a Dios no se transportaba el aire, pero quien sí se transportaba era su hijo con la novia del mismo y su custodio, de los cuales quien recibió directamente heridas muy graves, fue el custodio que manejaba el vehículo o los ataques fueron direccionados directamente contra él, quizás a lo mejor para que el vehículo pierda pista y derrape, esta situación no se va a aclarar por la autoridad, lo que sí sabemos es que quiere acabar con los candidatos de izquierda, el doctor like por este video y mejor escuchemos al mismo Agerala. Hola, son las 2 y 58 minutos de la madrugada y una vez que más o menos tenemos un poco más de información, puedo darles a conocer con la natural indignación de padre que hace más o menos una hora, el vehículo, mi vehículo en el que viajaba mi hijo, su novia y un grupo de amigos manejado por el chofer que hace seguridad, se llama Cipriano Quiñones, fue baleado, fue baleado, ya voy a mostrar las imágenes que las voy a subir en breve a las redes sociales, 9 o 10 tiros, ya voy a subirla a las redes, 9 o 10 tiros en la puerta y muy cerca de la ventana, esos tiros, varios de esos tiros alcanzaron al chofer que hace la seguridad que es Cipriano Quiñones. Acudió rápidamente la ambulancia, acudió rápidamente la policía, el carro ha sido llevado a criminalística para hacer los trámites de rigor, fue a la altura de la ciudad de la río Guayas, en la Pedro Menéndez, mis hijos venían, mi hijo, su novia y sus amigos y el y Cipriano Quiñones venían de un concierto en el centro de convenciones, sin haber ni siquiera ingerido ni olido una gota de licor, venían a la casa sencillamente. Y ocurrió esto que pudo costarle la vida, bueno, que tiene al chofer, al Cipriano en este momento en el Teodoro Maldonado y bueno, gracias a Dios mi hijo, su novia Sammy y sus amigos de lo que sabemos formalmente están ilesos, están, tuvieron que entrar a la garita de la ciudad de la río Guayas. Como seguramente en esa zona hay cámaras de seguridad, la policía suponemos que va a hacer uso de esas cámaras para tratar de determinar no solamente de qué vehículos vinieron las balas ni solo eso, sino también los móviles. A mí me preocupa supremamente, nosotros hemos denunciado permanentemente la inseguridad, estamos haciendo las cosas por órgano regular, ya mi hijo hizo todas las declaraciones pertinentes, vamos a poner un abogado para hacer la denuncia también de manera formal, como corresponde. No habría querido hacer un escándalo de esto, ni es mi intención, pero verdaderamente es un drama terrible para mí, para mi familia, el hecho de que la vida de mi hijo corrió peligro y que tenemos, pudo haber muerto cualquiera y que tenemos por fortuna, aún con vida, al chofer Cipriano Quiñones, que está en el hospital Teoro Maldonado. Voy a subir los videos a las redes sociales y espero que la policía haga las investigaciones de rigor. Espero también que no haya por allí, como siempre hay, ningún estúpido que hable de autoatentado, porque esa es la especialidad de nosotros en este país, ¿no? No entender el drama que es para una familia algo semejante a lo que estoy narrándoles. Ocho o nueve tiros le dieron al carro, a mi carro, que es un carro de tres filas, un Ford Explorer 2014. Y bueno, el carro ya fue llevado a las instalaciones de la policía. A medida que haya más noticias les iré comentando y espero que entiendan y respeten la angustia de la familia en este momento. Pero bueno, no quiere decir nada diferente a que vivimos en una inseguridad que ha rebasado todos los límites, ¿no? Y ahora la hemos sufrido en carne propia. Uno, dos, tres. Todo lo que ya es puesto, también hay que confirmar la información que liberó el señor José Serrano, quien dice sobre atentado al hijo de Jimmy Sagrala esta madrugada. De acuerdo a las comparaciones que mantuve, siempre conduce el auto el hijo de Jimmy Sagrala y el custodio, conductor por lo general, va en la parte posterior. Los disparos fueron directos al sitio del conductor donde debía estar el hijo de Jimmy Sagrala. El custodio fue debido con cuatro disparos de los once que alcanzaron al vehículo. Esto es claro y aquí existe una responsabilidad y una directa forma en la cual están amedrentando, mejor dicho, queriendo acabar con la vida del señor candidato presidencial, Jimmy Sagrala. Todo esto aquí explicaría por qué el mismo señor José Serrano, en su primera intención de lanzarse para presidente, tuvo que desistir porque ni siquiera la señora Diana Tamay y el señor Daniel Loboa le prestaron las seguridades que debía hacer cada candidato. Y ahora mismo que ha comenzado la cacería de brujas para los candidatos de esquina. Esto es completamente terrible. Cómo en el Ecuador se encargan de hacer impedir el terror, atentar contra un candidato presidencial y no me vean con que ahí no iba él y que iba el hijo. Esto es casi prácticamente lo mismo porque es un vehículo de él y se encontraba una familia del señor Ayrala. Toda otra solidaridad con el colega que ante todo está podido subir en riesgo para tratar de buscar días mejores para el país y la vida de su familia. Ojalá que esto llegue a Guadalupe y se pueda hallar a los responsables de todo esto y no quede como un caso más como de dos millas. Y hasta la vez se resuelve. Deja tu like por este video y nos vemos. Hasta la próxima.